Y nosotros continuamos, familia, a les comuniqueros, a les comuniqueras, ahora con un gran amigo también y colaborador habitual del programa, Alberto Lozano, terapeuta y formador, master trainer en PNL, experto en psicogeneralogía y numerología kármica, creador del método de liberación genética. Y vamos a hablar con Alberto de Tira tu herencia. Alberto, yo me he quedado loco cuando he leído el título de la entrevista, bienvenido. Gracias, Alex. Encantado de estar aquí también con vosotros, una vez más. Menuda puñeta, Alberto, estas herencias que heredamos de la familia. Sí, hoy precisamente, esta mañana, hacía una conferencia también, en una plataforma que me han invitado, una plataforma holística, y me preguntaban sobre todo por la herencia económica, ¿sabes? Dice, es muy común que haya familias que se pelean, se discuten, hay muchas disputas entre hermanos, hijos, por el tema de la pasta, por las herencias, por las herencias que recibimos de los familiares. Yo no sé si afortunadamente o desgraciadamente no me ha sucedido, porque en mi familia somos todos como de un nivel bastante humilde, o sea, que no he tenido la oportunidad de tener que pelearme con mis hermanos por lo que nos han legado. Pero sí que sucede mucho, ¿no? Yo comparaba esta situación con unos cuervos, ¿no? Que van a buscar un poco la carroña a repartirse lo que tienen y que a veces se perpetúa en la familia, ocurre en cada generación, porque quizá muy arriba, muy arriba, hubo un miembro de la familia que fue próspero y se fue a la ruina o se arruinó, ¿no? Y los que vienen detrás van buscando como esa parte, aquella idea de que nos pertenece, de que es nuestro, nos lo merecemos y hay que recuperarlo, ¿no? Y entonces de ahí viene ese conflicto relacionado con el dinero. Pero ya que haces mención a la herencia, la herencia también engloba otros ámbitos de nuestra vida, como el tema de la salud, las adicciones, las relaciones interpersonales, es decir, la falta de capacidad para tener una convivencia un poco estable con la pareja, también los asuntos relacionados con los trastornos mentales, que hoy día están como muy a la orden del día, todos los conflictos de salud mental los vemos hoy día, quizá porque el ser humano ha alargado su esperanza de vida y nuestro cuerpo aguanta más tiempo y ahora se saca a relucir un poco más el tema mental, puede ser. De todas maneras, los trastornos mentales que estamos viviendo en la actualidad, muchas veces tienen que ver con herencias, con asuntos pendientes en el transgeneracional que no han sido resueltos. Y cuenta que, por ejemplo, los europeos, que somos los que más problemas tenemos de salud mental, venimos de tres grandes guerras o de dos grandes, los españoles, aunque no estuvimos participando en las dos guerras mundiales, pero sí que las vivimos indirectamente, porque hubo abuelos nuestros que fueron perjudicados también por el conflicto mundial, pero arrastramos mucha carga genética de esto. Entonces, cuando hablamos de liberarnos de la familia o liberarnos de la herencia genética, de nuestra herencia, estamos hablando de suprimir o disolver esas partes oscuras, tóxicas, que están grabadas en el inconsciente familiar y que nos impiden ser personas plenas, felices, tener un bienestar absoluto y poder evolucionar de una manera mucho más útil, mucho más favorable hacia la felicidad, hacia el desempeño del trabajo, lo que sea. Esa sería la idea. Lo que pasa es que es cierto, Alberto, que a nivel económico, a veces familias que aparentemente están bien, como tú comentabas antes, cuando llega la hora de la verdad o llega la hora de repartir el dinero, es cuando ahí salen muchas veces todos los demonios. Me he acordado de una película que vi hace muchos años, creo que se llamaba Los codiciosos, de Michael J. Fox, que es la familia que se vuelve locos con el dinero. Son cosas que a veces observas en familias que guardan siempre una apariencia, pero a la hora de compartir una herencia, por ejemplo, ahí se tiran de los pelos y muchas veces estas familias se acaban destruyendo. Sí, sucede a menudo. Aquí tenemos episodios tenebrosos como el asunto de Puerto Urraco, igual tú no lo recuerdas porque eres más joven, pero creo que ocurrió en los años 80 que entre familias salieron a la calle con escopetas y se mataron entre ellos precisamente por una herencia, dos casas que pertenecían a la misma familia y se mataron por repartirse unas tierras. O un episodio que parece cómico que ocurrió en una aldea gallega, que además se hizo una película sobre eso, de un abuelo que había muerto, lo habían enterrado con un billete de lotería premiado y los familias lo desenterró y fueron como una película de Willy Wilder, de risa, desenterrando al muerto, a ver quién canjeaba el boleto antes, etc. Cosas que parecen absurdas, pero que con la ambición y con la avaricia el ser humano saca lo peor de sí mismo. No hay limitación, como sucede con el amor también. Totalmente, bueno. No solamente con el dinero. Si nos priorizamos a los extremos podemos ser terribles. Cuando estamos sometidos por las pasiones somos capaces de hacer cualquier cosa y además, espiritualmente, todo lo relacionado con lo emocional, con lo sentimental, genera más karma, aunque parezca mentira, genera más karma que lo económico o lo relacionado con la muerte. Aunque parece algo inaudito, es así. Cualquier cosa relacionada con algo sentimental, es decir, la infidelidad, la infidelidad oculta y no confesada, la posesión, los celos, el maltrato por amor, todo la, por ejemplo, el destrozar una familia cuando hay una tercera persona que entra en una pareja y, digamos, que desune una familia que está unida por amor, todo esto genera un asunto kármico mucho más potente que lo del dinero, que lo de la salud y que lo físico. ¿Pero para la persona que entra en esta vida, Alberto, y destruye esta familia o para todos los miembros? Para todos los miembros. Según la terapia sistémica están involucrados, tanto la persona que lo hace como la que lo recibe. Aunque haya sido un vecino, el vecino acaba formando parte del sistema familiar también. Está vinculado también a la familia. Cuando hay un asesinato, el verdugo como la víctima, aunque no se conozcan, acaban estando vinculadas en un sistema. Y hay que resolverlo. Es decir, una persona que, por ejemplo, su pareja le engañe con otra persona, pero que no tenga ningún convencimiento, no lo sepa, se entera con el tiempo, pero le acaba también afectando ese... Le acaba afectando esa energía tóxica o como quieras llamarle, y acaba estando unido también al árbol de la otra persona. Igual que sucedería con una adopción o cualquier otra actividad que hacemos en la vida habitual, en la que involucramos unos personajes dentro de nuestra familia, aunque las novias, los novios, las parejas anteriores, también forman parte de nuestro sistema familiar, aunque nosotros no tengamos presente esto. Madre mía, entonces tenemos ahí un pupurri de árboles, ¿no? Hay un montón de árboles fusionados con el nuestro, que es el troncal. Y eso hay que trabajarlo en constelaciones familiares, se trabajan incluso los miembros, que parecen mucho más alejados de la familia, están también involucrados en el sistema. Entonces, una persona que haya hecho mal a la otra, y por ejemplo ya no tenga la opción de pedir disculpas, o sea, como tú decías antes, de reconocerlo, ¿qué debería hacer para limpiar este karma? Siempre está la opción de pedir perdón, siempre, aunque la persona haya muerto, aunque la persona haya salido de nuestras vidas, siempre. El campo cuántico, el campo mórfico, trabaja igualmente y nos tiene conectados todos los seres humanos, incluso las almas que están en otros planos, también están conectadas con nosotros. De ahí que podemos trabajar simbólicamente, espiritualmente, podemos trabajar a nivel cuántico para pedir perdón, y para resolver estos temas que quedaron abiertos. Por dos motivos. Primero, por un motivo energético. Por un motivo energético podemos actuar en el campo cuántico, porque el tiempo no existe, los planos están unidos. Si esta persona ha muerto o no está cerca de nosotros, es igual. O hacemos un movimiento del alma, un movimiento sistémico, o escribimos una carta, o hacemos un decreto, o rezamos, o hacemos algún tipo de meditación pidiendo perdón a la persona, o pidiendo que sea compasiva con nosotros, eso funciona. Siempre, claro, desde el corazón y desde el sentir. Exacto, claro, desde el convencimiento. La intención tiene que estar ahí, la emoción tiene que ser certera, tiene que ser honesta y real, no tiene que ser impostado. Te pido perdón, como lo ponen en una carta, te lo recito como si fuera una poesía de Becker. Tampoco es eso, pero eso es por lo primero. Y segundo, por nuestra salud psíquica y espiritual. Los círculos, las necesidades, tienen que estar cerrados. Cuando tú abres una puerta, la tienes que cerrar para que se te pueda volver a abrir otra, que te ayude a evolucionar en el mundo espiritual, que vuelvas a poder ascender a nivel vibratorio. No podemos ir dejando puertas abiertas porque se va perdiendo energía y además nuestro alma se siente inquieta, se siente intranquila. Por eso hay tanto estrés en la sociedad, tanto desequilibrio emocional y mental, porque vamos abriendo muchas puertas en el día a día, tanto de compromisos como de problemas no resueltos, de un montón de cosas que las tenemos pendientes. Ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré, ya me dedicaré, ya me pondré. Y todo eso en nuestro psiquismo queda abierto. Son anillos que no se cierran. Y esto va emergiendo. Por eso día a día nos aparecen estas necesidades para que nosotros las resolvamos. Nos aparecen crisis, experiencias que nos recuerdan que eso está pendiente. Entonces es importante. Y eso la gente no se da cuenta. La gente no lo tiene en cuenta todo esto. Vamos huyendo hacia adelante. Pero es importante cerrar los ciclos. Si tienes sed, bebes agua, no te quedas con la sed y luego te entra hambre y luego te entra no sé qué. No, vamos cerrando, ¿verdad? A nivel fisiológico, pues a nivel álmico y a nivel emocional deberíamos también cerrarlos, porque así podemos ser mucho más plenos, felices y además tener mejor salud. Lo que pasa, Alberto, que como siempre, como estas cosas no te las enseñan, realmente hasta que tú no le pones conciencia cuesta mucho empezar a entender cómo funciona todo esto de los patrones familiares y los puñeteros que pueden llegar a ser o estas personas que inconscientemente no quieren superar a un miembro del clan y eligen trabajos de menor categoría. Claro, todo esto, si empezáramos también desde más pequeñitos a incorporarlo en nuestra vida, ayudaríamos también a liberar a las futuras generaciones que vienen detrás, porque al final se trata de eso también, de limpiar el árbol familiar y que las próximas generaciones que vengan, vengan ya con esa parte más limpia. Eso acabas de dar ahí en el clavo. Si hay algo que se coarta en la infancia y no nos dejan practicarlo hasta que somos seres maduros y tenemos la conciencia de verlo, es la creatividad. Cuando somos pequeños, todos somos seres hipercreativos. Y luego la sociedad, la historia, la iglesia y la cultura nos sepulta esa creatividad. Se nos impone la parte mecánica, la parte productiva, dedicarnos a generar riqueza para el entorno, no para nosotros mismos, sino para los que ya sabemos, y se nos mutila esa parte creativa, como que no tiene ninguna utilidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado de pequeños o hemos dicho, yo quiero ser músico, quiero dedicarme a la música? Y nos han dicho de pequeños, anda ya, déjate de tonterías, que eso no da de comer, que el músico se muere de hambre, el pintor se muere de hambre, el actor de cine ya lo te cuento. Todo esto te lo intentan castrar, te lo intentan mutilar, y lo hacen y lo consiguen muchas veces. Y si hay algo que nos mueve hacia la liberación personal, es la creatividad. Es decir, se dice que la única manera de expresar el lenguaje del alma es a través de la belleza, a través del arte, y eso es cierto. Las palabras no llegan a cubrir todo lo que puede expresar un alma. Ni las palabras, ni un libro, hace falta generar algo que la percepción pueda absorber todo lo que un alma puede expresar. Entonces, eso es importante para la liberación de los sentimientos, pero es que, además, para que nuestra vida pueda funcionar mucho más plena, para que el árbol genealógico, por ejemplo, se pueda expandir, hace falta practicar la creatividad, porque la tradición está en esas dos fuerzas, que es la fuerza de la tradición o conservadora y la fuerza activadora o creativa. Y la que más hace que la especie evolucione, se expanda y seamos cada vez como más desarrollados, es la creatividad. Es decir, cuando somos pequeños, hacer precisamente aquello que la familia no espera que hagamos es lo más enriquecedor para el árbol genealógico, aunque no lo parezca, ¿sabes? Y parece una contradicción, pero romper las lealtades bien pronto es el aire fresco más potente que podemos dar a nuestra vida y a la familia, ¿sabes? Yo me pregunto aún a día de hoy, Alberto, después de 35 años, ¿de qué me sirvió tocar la flauta en el colegio? Y es que aún me sorprendo a día de hoy, a veces que voy paseando por la calle y escucho a niños a día de hoy que siguen tocando la flauta. Entonces te das cuenta de que el modelo sigue exactamente igual, no ha cambiado nada, a mí me ha encantado siempre la música, pero no me motivaba nada a hacer música en el colegio. Es más, es que me aburría profundamente la flauta, el sonido de la flauta y cómo te lo enseñaban, ¿no? Y luego ya hablamos también de la parte de dibujo, donde todo el mundo tiene que dibujar lo mismo o tiene que hacer la misma obra con barro, con plastelinas o con lo que sea, en lugar de, como tú dices, dejar de que cada uno exprese su creatividad con sus propios dones o su talento. Exactamente, porque parece que si te sales de lo establecido ya no lo estás haciendo bien. Eso es un error, eso es un error porque eso ha hecho que pasemos 20-30 años de nuestra vida siendo fieles, siendo leales a los mandatos familiares que no nos dejan crecer, que no nos permiten desarrollarnos y eso lo veo en las terapias continuamente. La mayor parte de las personas que acuden a mi consulta están congelados en la niñez, en un momento de la infancia, en el momento en que querían ser creativos y se les paró ahí, se quedaron congelados. Y es que llega un punto en el que, yo creo que es en la adolescencia, más o menos, ¿no? Aproximadamente. Más o menos, pero llega un momento en el que uno entra en ese proceso de cambio tan fuerte, yo por lo menos en mi experiencia me fui por otros cerros, pero ahí la creatividad se me cortó de golpe. Claro, luego lo retomas con la madurez o cuando tenemos lo que se llama la metanoia, que es la transformación personal a través de una crisis o en la mitad de nuestra vida, de esperanza de vida, ahí a los 40 años, 30 y pico, 40 años, es cuando tenemos esa metanoia en la que quizá nos quitamos quizá el capullo, como se dice, como hace la mariposa, ¿no? Que se sale del capullo y se convierte en otra cosa diferente, pero es retomando los dones y los talentos que llevábamos al nacer, es que vuelven a salir. El que tiene el don de la comunicación, el que tiene el don del dibujo, el que tiene, yo que sé, cualquier destreza importante que no la ha podido desarrollar en esa primera etapa de su vida, luego sale. Y te digo que esto nos lo podemos ahorrar liberándonos de la herencia que es nociva para nosotros, la herencia tóxica de nuestra familia que nos impide movernos en libertad, en desarrollarnos con la plenitud que nosotros nos merecemos. Riqueza, abundancia, amor pleno, todo esto está a nuestro alcance y la mayoría de veces es porque nuestro sistema de creencias lo reduce todo esto al no merezco, no es bueno, no está bien que... todo esto al final hace que yo me quede encajonado en una pequeña porción de mi vida y no llegue a mi momento presente todo lo que yo... a todo lo que me corresponde que el universo tiene preparado para mí, ¿no? ¿Y cómo se empieza, Alberto? ¿Cuál es el primer paso, no? Una vez tú detectas esos patrones y la persona sabe qué es lo que está arrastrando a nivel familiar, ¿qué acciones tiene que empezar a tomar para empezar a liberarse? A nivel práctico, ¿no? Porque muchas veces mucha gente dice no, es que yo esto lo veo pero cuando llega el momento no sé qué es lo que tengo que hacer, no sé cómo tengo que responder. ¿Cómo salgo de ahí? Eso es. Claro, pues con la creatividad. Lo primero que tenemos que hacer es la sanación, yo digo sanación, podemos llamarle reparación, que es un movimiento sistémico, una constelación, una hipnosis regresiva para ir a perder el perdón al familiar o perdonar, comprender, tomar a los padres, que es una acción muy bonita que tenemos que hacer todos porque vamos mirando hacia adelante pero no los miramos de frente a ellos cuando ellos nos han dado la vida y todas estas habilidades personales que tenemos vienen de ellos, ¿no? Eso en terapia lo hacemos pues enfocándonos hacia el origen del conflicto, ¿vale? Y ahí practicamos, pues depende del problema, depende del bloqueo, pues un perdón, una honra o una ofrenda que podemos devolver, por ejemplo, en el caso de deudas, devolver a nuestros ancestros con una ofrenda lo que creemos que le debemos, ¿no? O la culpabilidad, pues descargarnos de ella a través de movimientos dramáticos o psicodramáticos que hacemos en la consulta que son superpoderosos y desbloqueantes, ¿no? Y luego la incorporación del amor que siempre es el cierre de todo proceso terapéutico, el incorporar la energía luminosa del amor que está en nosotros y no la vemos. Totalmente. Es que hoy precisamente lo hablaba con una amiga, colaboradora aquí del programa, y me decía que, bueno, que estaba dudando en tomar ciertas decisiones en su vida. Le he recomendado que os siga a ambos porque puede extraer mucha información. Y sinceramente me decía es que tengo miedo, pero es que vivo con mi padre mi padre me está machacando. Digo, bueno, digo, ¿has probado de liberarte, de salir de tu casa, de tomar las riendas de tu vida y de hacer algo más? Y me decía, claro, pero es que estoy muy cómoda ahí. Entonces, como un poco de masoquismo, ¿no? Entonces, de vez en cuando aguanto los palos de mi padre porque como estoy cómoda y no me tengo que enfrentar a lo que sé que realmente tengo que hacer porque yo sé que uno lo sabe, uno siente cuando tiene que dar un paso. Lo que pasa es que no resistimos y es más cómodo quedarte ahí y aguantarme ahí. Y te lo dice uno que se ha peleado con su padre muchas veces también, ¿no? Y a día de hoy, gracias a Dios, cada uno en su casa, pero tenemos una relación muy bonita. En los casos en los que, más allá de nuestra edad de la independencia, en nuestra edad de autonomía, que suele ser 20, 20 y pico años, para que realicemos en el nido materno o paterno, tenemos que tener en cuenta que es responsabilidad nuestra aceptar que seguimos siendo bebés, seguimos siendo niños, ¿vale? Estamos en el rol de hijo todavía y eso hace que nuestro padre nos trate como tal porque un padre siempre va a ver a su hijo como hijo, siempre, y más si lo tiene cerca, ¿de acuerdo? Y uno mismo, como recibe estos inputs, se baja, se arrodilla y se convierte en niño, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí genera conflicto porque me enfado, no me gusta que me trates como un niño que no soy un niño, pero entendamos que mientras estás en el nido estás teniendo este compromiso, por comodidad, porque te va bien, etcétera, etcétera, pero eso es el sacrificio que hay que pagar, ¿de acuerdo? Hasta que no nos vamos de casa de los padres y no creamos nuestra propia familia que tengamos en cuenta de que seguimos siendo niños pequeños. Entonces, la herida infantil sigue abierta y va a haber siempre ese conflicto padre-hijo, hija-madre, lo que sea, ¿vale? Dependiendo. Eso hay que tenerlo claro. Ahí hay, la solución es salir de ahí si se puede y si no, hacer un trabajo personal de conciencia, de tomar conciencia y crecer desde ese lugar, ¿vale? Intentar tener una relación con el padre de amigo a amigo, de adulto a adulto, pero es difícil, el equilibrio es muy frágil. Yo creo que muchas veces Alberto es bueno desvincularse, no digo cortar la relación por completo, si no uno lo siente, pero sí por lo menos desvincularse, tomar distancia y empoderarse uno, sentirse fuerte para poder también a veces marcar límites a la familia, porque muchas veces como son familia, pues consentimos más o con la familia me relaciono de otra manera porque es mi hermana o es mi padre y muchas veces la familia son las personas que más daño nos hacen. A todos nos pasa, seguro que cuando tu madre te dice algo tú te vas a la niñez rápido, o sea, a mí me pasa y fíjate, yo he 56 años y cuando hablo con mi madre, cuando hablo con mi madre, por mucho que yo haya evolucionado, rápido, depende de la frase, depende de lo que me suelte, yo me voy a la infancia porque han sido los momentos en los que yo he aprendido a ser yo mismo y he asumido también cosas de ella y de mi padre, entonces, es inevitable que nos vayamos a ese momento, 24 horas al día hacer eso no es sano, no es sano. Yo invito a todo el mundo a que tome acción, que muchas veces por la comodidad pues luego pasan las cosas que pasan y Alberto, esto es parte de lo que vamos a aprender aquí en Ales Comunica, este sábado, día 11 de marzo, 11 de marzo, número maestro, de las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, más o menos, pararemos a comer, claro, para tomar oxígeno y tomar un poco de alimento. Sana tu karma familiar y vénate de lo que te persigue con Alberto Lozano. Aquí tenéis la información también en www.alescomunicatv.com o bien por WhatsApp al 606-4624-85 con el prefijo más 34, si llamáis lo escribís desde fuera de España. Nos queda todavía alguna plaza Alberto, pero cuéntanos un poquito estas personas que van a vivir. Nos tomaremos el día para explorar el pasado que aunque sabemos que no existe de forma real materialmente, está en nuestra memoria, está en nuestro inconsciente familiar el pasado para buscar el origen, la semilla de estos bloqueos, de los conflictos que podamos tener en todos los planos. Iremos hacia atrás, aprenderemos a hacer el árbol genealógico para indagar en esta zona y en la gestación de nuestra madre, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en el vientre de mamá, que también es un momento importante para ello, y en los primeros años de vida para buscar el origen del conflicto. Y a partir de ahí vamos a ir solucionando, disolviendo y rompiendo los patrones, los votos kármicos que también pueden aparecer, lealtades inconscientes con nuestra familia por la profesión, por la creatividad, por el amor, por las enfermedades que desgraciadamente también nos atan a nuestros familiares y aprenderemos técnicas para poder hacerlo nosotros y que podamos ayudar también a los demás, porque esto es como un to take away, aquí la gente se va a llevar técnicas, herramientas, aparte de un dossier y de mucho material para trabajar esto en casa y con la familia o con amigos, ¿no? Es un día sanador de principio a fin. Y además, Alberto, como comentábamos antes, al hacer el taller de forma grupal, me imagino que también se crearán vínculos, en este caso, entre las personas que asistan. Lo que sucede en estos casos es que se crea una energía de grupo que resuena y sobre todo cuando vemos los árboles de los demás, nos sentimos identificados muchas veces con estas partes. cuando salen a relucir los abusos, las humillaciones, quizá los abandonos que hay en la familia y nos sentimos también aludidos y eso hace que la energía sea mucho más sanadora entre todos. La verdad es que las dinámicas de grupo son muy aconsejables. Me hace gracia que un comentario que tenemos de Remedios Cerrillo, Alberto, hablando un poco de que a veces es importante lo que estábamos hablando, el desvincularse de la familia y nos comenta que ella se ha ido a 200 kilómetros y no se lo quita de encima. A su padre. Puedes hacerlo del cordón umbilical. Sí, sí. Es como un acto psicomágico. Sí, sí. Hay unas técnicas muy interesantes que son energéticas que son para cortar los lazos que nos tienen enganchados con alguna pareja, alguna expareja o con los familiares. Se hace, además, se hace físicamente y tiene muy, muy buen resultado. Esto se tiene que visualizar y hay un acompañamiento para eso. Claro, porque si no salas a ese nivel te puedes ir al otro lado del mundo que de alguna forma sigues conectado. Cuando hay una persona que tiene dependencia que lo proyecta a eso, igual no nos deja alejarnos. Aunque nos vayamos físicamente, nos tiene a su lado y esto debemos cortarlo, pero literalmente hablando. Pues todo esto y mucho más el 11 de marzo aquí en Alex Comunica con Alberto Lozano, tanto presencial como online. Tenéis toda la información también aquí en www.alexcomunicatv.com o bien al WhatsApp 606-46-24-85 con el prefijo más 34 si llamáis o escribís desde fuera de España. Me parece personalmente a mí Alberto una herramienta de las más poderosas que existen hoy en día para que una persona se libere y siga adelante avanzando. Sí, es importantísimo. Yo creo que es importante. También quería comentar a las personas que nos están viendo el tema de la carta genético-kármica que está también en mi página web que la pueden encontrar fácilmente que es el perfil con el que a través de la numerología sale nuestra carta genética por cierto que yo tengo tuya Alberto y la tengo y los testimonios que tengo son muy alentadores porque mucha gente se siente identificada encuentra muchos puntos a reforzar en la carta y es bastante útil como has podido ver. Pues una carta que la tenéis en la página web de Alberto que es www.liberaciongenetica.es una carta que yo personalmente tengo y os recomiendo a todos donde vais a poder extraer muchísima información y como dice Alberto seguir hacia adelante y mejorar nuestras relaciones tanto personales como con los demás muy bien Alberto muchas gracias a la vez tenerte aquí en el escudo igualmente nos vemos pronto ha sido todo gusto hasta la próxima muchas gracias 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 Gracias.